Buenos días a todas y todos. Nuestro agradecimiento por la oportunidad que tenemos en el día de hoy. Estamos celebrando en esta sesión la segunda audiencia de nuestro 162 período extraordinario de sesiones. Expresando nuestro agradecimiento especial al Estado de Argentina por darnos esta oportunidad de sesionar de manera extraordinaria en este hermoso país. En esta oportunidad la audiencia a celebrar está identificada con el título de Derechos Humanos, Encarcelamiento y Políticas de Drogas en Brasil. Nuestro reconocimiento a la sociedad civil, las organizaciones que han solicitado esta audiencia. Les voy a pedir que se identifiquen para no hacer la mención directa. Y al ilustre Estado brasileño, también nuestro agradecimiento por su presencia en esta audiencia. El tiempo que vamos a otorgar para la intervención, habíamos en la anterior y pedimos disculpas por eso, dimos solo 15 minutos. En esta vamos a dar 20 porque nos señalan que no habían sido informados del tiempo, pero bueno, si se pueden reducir a 14 o 13, estaría bien. Pero es la oportunidad para poder escuchar a ambas partes y tener también la participación de mis colegas, el comisionado Cavallaro, que está en esta oportunidad como en su condición de relator de país, pero también de relator temático en privados de libertad. Y el comisionado José de Jesús Orozco, que bueno, en materia de los defensores de defensores, tenemos una responsabilidad importante en el tema que hoy nos convoca. Sin más, damos la palabra a los representantes de la sociedad civil. Buenos días a todos y a todas. Soy coordinador de relaciones institucionales en la Plataforma Nacional de Drogas. Nuestro país está conectado con los derechos humanos. Me gustaría agradecer especialmente por la oportunidad de traer este importante tema como audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el motivo por el cual nosotros trajimos este tema aquí este año, en 2017, es porque empezó con episodios de grave violencia dentro de los presidios de las prisiones brasileñas, reforzando el conocimiento regional del estado de cosas inconstitucional que es perenne en el sistema de prisiones brasileño. Lo que traemos a esta audiencia es que uno de los principales agravantes de la situación actual del sistema de prisiones de nuestro país es la política de drogas vigente y sus efectos sobre el encarcelamiento en masa. Como en el resto del mundo, en nuestro país, la prohibición de drogas se basa en la premisa de que algunas sustancias pueden causar daños para la salud de las personas, una premisa con la cual estamos de acuerdo. Pero para resolver el problema asociado a esta primera premisa, el estado adopta una segunda premisa, que es la de que para prevenir los daños causados por las drogas es necesario perseguir penal y militarmente la producción y distribución de estas sustancias. Como vamos a demostrar, la prohibición base en esa lógica penal y militar falla en proteger la salud de las personas. En primer lugar, ella es incapaz de disminuir, de reducir el consumo de drogas en el país. Y en segundo lugar, agrava los daños que se pueden causar estas sustancias. El primer efecto inmediato de la prohibición de drogas está en la violencia asociada a esa política. Al prohibir la producción y el comercio de drogas, el país subsidia a organizaciones criminales que pasan a tener el monopolio de ese lucrativo mercado. Para combatirlo, el estado se arma. Y en esa guerra, el Brasil se transformó en el décimo país con mayor número de muertes violentas en el mundo. Más de 60.000 personas mueren por año en Brasil. La mayoría de ellas jóvenes. Son personas que tenían sueños y un futuro entero por delante. Tenían parientes que los amaban, amigos y personas queridas con quien compartían historias. El estado tiene una responsabilidad aún mayor por esas muertes en Brasil, con una política de seguridad cada vez más militarizada. Y esto hace que esa política de seguridad cada vez más militarizada, la policía mata nueve personas por día en Brasil. En el estado de San Pablo, una de cada cuatro personas asesinadas en el 2015 fueron asesinadas o muertas por la policía militar. La política de drogas tiene aún una particularidad más terrible en Brasil, que es su lado racial. Entre los jóvenes que fueron víctimas de violencia en el año 2002 en Brasil, el 70% eran negros. Eran negros entre la población de personas presas. El 61% también son negras. Si el consumo de drogas causa daños a la salud de las personas, tendríamos que imaginar que exista una política de prevención al consumo, pero prácticamente no existe esa política en Brasil. Cuando esta es, existe, está hecha sin base científica, buscando aterrorizar a la población sobre lo nocivo de las drogas. Algunas de estas políticas fueron denunciadas como tortura porque violaban los derechos humanos. El último domingo hubo un episodio que es ejemplo de la violación de los derechos humanos en la aplicación de la política de drogas con base en la prohibición en nuestro país. A las 5 de la mañana, empezó una operación policial más en el área conocida como Cracolandia. Ese territorio de la ciudad de San Pablo es históricamente un espacio en el que se concentran personas que usan drogas, principalmente crack. En esta última investida, los diarios dieron noticias de 900 policías, incluyendo caballería y tiradores de led. La policía dio prisión a más de 80 personas, estallaron puertas de los hoteles de la región, lanzaron bombas de gas, dispararon balas de goma y también llevaron perros y los largaron contra las personas que estaban allí. Desde que ayer se realizó la demolición de un edificio en esa región, cuando todavía había personas dentro y hubo tres heridos. Ahora, la Intendencia pidió en la justicia la internación compulsoria en masa de 400 personas de Cracolandia. Este es un intento del Estado de legitimar nuevas formas de encarcelamiento de usuarios de drogas, contrariando orientaciones internacionales y la misma legislación brasileña. Estas personas que usan drogas y viven en Cracolandia son referidas muchas veces en los diarios como zombies y inclusive fueron consideradas por el ministro de la Corte, Luis Roberto Barroso, en el juicio de la discriminación de las drogas como cuerpos sin alma. Sin embargo, ellos tienen deseos, una historia y un rostro. Voy a contarles una historia. Desiree Mendes Pintu fue presa en el 2012 durante la llamada Operación Sofoco en Cracolandia. Ella tenía drogas y fue condenada a seis años de prisión por tráfico y logró el derecho de aguardar los recursos en libertad por su gestación de riesgo en esa época. Desiree vivenció múltiples situaciones de violaciones de derechos. En el momento del abordaje policial, cuando estaba embarazada, sufrió violencia por parte de los policías que la aprisionaron y fueron los únicos testigos en su juicio. En el curso del proceso criminal, la justicia consideró que Desiree tenía malos antecedentes y por eso aumentó su pena a un sexto. El mismo justificativo se dio al negar el reconocimiento del caso como tráfico privilegiado. En la cárcel, dio a luz a su hijo y durante los cinco años en que aguarda su recurso fuera de la cárcel, Desiree logró establecer un trabajo como pastelera. Hizo distintos cursos y volvió a estudiar y retomó el contacto con su familia. Toda esta teoría, a lo largo de ese tiempo, estuvo amenazada. Pero en la prisión, en el caso de Desiree, amenaza la continuidad de todas esas conquistas y la continuidad de su vida. Este caso es evidencia de que al contrario de lo que se dice, la política de drogas prohibicionistas aplicada en Brasil no se preocupa por la salud de las personas, pero sí con el control sobre sus cuerpos y sus territorios. Buen día. Mi nombre es Rafael Custodio. Soy coordinadora del programa de justicia de organización Conectas Derechos Humanos. Quiero saludar y reiterar los saludos a la comisión por haberse sensibilizado frente a un tema tan importante para nosotros y habernos permitido tener este espacio inédico en este tema de política de drogas en Brasil. Y agradecer también a la presencia del Estado brasileño que a través de su presencia nos muestra una sensibilidad y un interés por el diálogo en este tema. El caso de Desiree Méndez Pinto, señalado por mi colega, es un triste ejemplo del escenario brutal del encarcelamiento femenino en Brasil. La población carcelaria femenina crece en un grado alarmante generalmente de 2000 a 2014, el número de mujeres presas en Brasil saltó de 5.600 a 33.973. Los datos más recientes señalan que el 64% de las mujeres presas en Brasil han sido detenidas por delitos de drogas, un número proporcionalmente tres veces mayor que el de hombres detenidos por los mismos delitos. El perfil de la mujer detenida por tráfico de drogas es aquella presa, persona que carga pequeñas cantidades drogas y sin pasaje anterior por la policía en actividad de complementación de su ingreso. No ejercen control sobre el mercado repartiendo sus ganancias o controlando la distribución, solo tienen un papel accesorio, precario y mal remunerado. En la región de la frontera brasileña la explotación de adolescentes y mujeres indígenas y no indígenas es una de las principales causas de prisión y es un grave problema que preocupa por la vulnerabilidad de las personas explotadas en esas acciones. De acuerdo con datos oficiales en diciembre de 2014, el 78% de las mujeres presas en el estado de Roraima por ejemplo estaban acusadas de un delito relacionado con drogas en Mato Grosso del Sur, otro estado fronterizo. Ese porcentaje alcanza nada menos que el 86% de las mujeres presas en ese estado. Esas mujeres practican el llamado tráfico privilegiado. Es una especie de tráfico menos gravoso según la legislación de drogas brasileña. El tráfico privilegiado hasta hace pocos meses atrás era considerado un crimen hediondo lo que perjudicaba la progresión de la pena de esas mujeres y les impedía tener cualquier posibilidad de cualquier tipo de beneficio legal. Ante ese cuadro en 2016 la Corte Suprema de Justicia después de intensa incidencia de los peticionarios cambió su comprensión y definió que el tráfico privilegiado no podría ya ser considerado hediondo. A continuación la Corte Suprema de Justicia siguió el mismo camino y cambió su interpretación sobre ese tema de esta forma. Desde julio de 2016 la nueva visión debe ser cumplida por todos los actores del sistema de justicia y puede contribuir a que decenas de miles de personas seleccionadas por el sistema penal especialmente las mujeres puedan cumplir sus penas de manera menos gravosa representando una medida importante de racionalización de la ejecución penal. Sin embargo el nuevo entendimiento de la Corte Suprema de Justicia en relación al carácter hediondo del tráfico privilegiado no viene siendo aplicado por los jueces y promotores de justicia persistiendo en el agravamiento de la superpoblación carcelaria en Brasil. En la práctica no se cumple y las mujeres presas en estas situaciones todavía necesitan recurrir a cortes superiores para tener una nueva comprensión situación que caracteriza una deficiencia grave en el acceso a la justicia de estas personas. También es importante denunciar un pacto de desproporcionalidad de las penas de tráfico en el encarcelamiento de adolescentes en Brasil que también dialoga con el carácter hediondo de este tráfico. Si bien la orientación simulada del Tribunal la Corte Suprema de Justicia en el sentido de reafirmar el estatuto del niño y el adolescente para garantizar la internación de adolescentes solamente en casos excepcionales sin consideración a la gravedad abstracta de la conducta la práctica jurisdiccional demuestra que la caracterización de determinada conducta como hedionda influye en la justificación para imposición de la medida. Esta ideología punitivista presente en las áreas de infancia y juventud hizo que el tráfico de drogas corresponda actualmente a cerca del 30% de los actos infraccionales por los equiparados a los tráficos de estupefacientes y los adolescentes son privados de la libertad. En el estado de San Pablo las niñas internadas llegan al 40%. Se entiende cada vez más que nuestras prisiones y los centros de cumplimiento de medidas socioeducativas fallan. El tráfico de drogas de bajo monto realmente es el pilar de este sistema. También es un momento de exigir al estado brasileño que rediscute el carácter hediondo del tráfico de drogas común que generó un tratamiento desproporcionado a un delito sin violencia. La ley de 8072 de ley de delitos hediondos que regula las sistemáticas constitucionales entendidas por los peticionarios como inconstitucional. Dentro de esas medidas la ley prohíbe por ejemplo la libertad provisoria la declaración de penas alternativas a prisión además de dificultar la progresión de la pena como el legislador ordinario incluyó en la lista de crímenes hediondos el delito pasó a tener una respuesta estatal absolutamente desproporcionada e irracional. El carácter simbólico de esta inclusión del tráfico en la ley de delitos hediondos es sistemáticamente utilizado por los jueces de derecho miembros del ministerio público y miembros de las fuerzas de seguridad para negar los derechos básicos a los que les corresponde esta legislación. esta opción política del estado brasileño en definir estos crímenes como hediondos es desproporcionado nefasto e ineficiente y es peor con la llamada nueva ley de drogas de 2006 hay un aumento de la pena mínima de 3 a 5 años de reclusión para este tipo de delitos lo que contribuye a la explosión del número de presos en el país. en otras palabras la combinación de la ley de crímenes hediondos y la actual ley de drogas es la mayor responsable por el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario declarado por la corte suprema de justicia de 2006 a diciembre de 2014 el número de presos por tráfico saltó de 31.000 a 174.000 personas un aumento de cerca de 461% la gran mayoría de estos detenidos sus delitos no tienen conexión con otros delitos o violencia ¿cuál es el objetivo? el perfil es de jóvenes entre 18 y 19 años negros con escolaridad hasta primaria sin antecedentes criminales y sin vinculación con organizaciones criminales en este sentido es necesario denunciar la ley de drogas brasileña es en la práctica un instrumento de criminalización de la pobreza recayendo con más fuerza en los jóvenes y negros del país sin embargo a pesar de las violaciones que perpetúa esta política proteccionista brasileña además es uno de los principales incentivos de la formación de organizaciones criminales armadas ya que la violencia es el modo principal de regulación de los mercados ilegales como consecuencia el tráfico de estupefacientes está necesariamente acompañado por el tráfico de armas por disputa por territorios corrupción y solapamiento de las instituciones democráticas especialmente de las policías de la justicia de las instituciones de gobierno como estado mientras el estado brasileño prioriza medidas demagógicas como la construcción de nuevas cárceles para solucionar esta situación no ofrece medidas eficaces para resolver las causas estructurales de la política de encarcelamiento en masa y de exceso de personas en las prisiones en suma una escala estratosférica de violaciones de derechos humanos es hoy efecto de directo de la política prohibicionista brasileña y una agenda pro derechos humanos por lo tanto debe necesariamente pasar por la reforma de este modelo que hace mucho está agotado entendemos que el problema relatado aquí es un problema complejo que depende de la articulación de los tres poderes en los tres niveles de la federación además del acompañamiento constante de la comunidad internacional por eso demandamos las siguientes medidas que el Supremo juzgue y declare a la inconstitucionalidad del artículo 28 de la ley de drogas de Brasil que prohíbe el consumo de drogas del país esa medida es importante no solo para garantizar el derecho constitucional a la autonomía de los individuos pero también para facilitar y garantizar el acceso a los servicios de salud para aquellos que lo necesitan que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley 7187 del 2014 que descriminaliza el consumo de drogas y reglamenta la producción y el comercio de marihuana para fines medicinales y recreativos este será un importante paso en dirección a una política más comprensiva y que respete los derechos humanos en Brasil que el Consejo Nacional de Justicia cree una estructura para monitorear el cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema en el HC 118533 que consideró inconstitucional el tratamiento del tráfico privilegiado como delito hediondo que el gobierno federal conceda el beneficio de indulto para las personas presas incluyendo a las personas condenadas por tráfico de drogas que el gobierno de estado de San Pablo y que la municipalidad de San Pablo paren inmediatamente con la acción violenta que todavía sucede en Cracolandia y retome políticas de asistencia social vivienda y asistencia a la salud de las personas usuarias de drogas en la región es inaceptable que todavía hoy sean adoptadas políticas de higienización social como esta al ser preguntado por la prensa sobre la realización de esta audiencia que mencionaría la violencia ocurrida en Cracolandia el gobierno y la intendencia de San Pablo soltaron una nota oficial afirmando que entre comillas se trata de posición asumida por quien no tiene compromiso con la dignidad humana o con la resolución del grave problema social que representa Cracolandia nosotros en contraposición respondemos que entendemos si la gravedad de la situación de Cracolandia y justamente es por eso que proponemos la adopción de una política diferente que funcione no hay nada nuevo en tratar con violencia a los usuarios de drogas insistir en una política violenta y que no funciona si es una cosa de quien no tiene compromiso con la dignidad humana por sus aportes e información damos inmediatamente la palabra al Estado del Brasil comisionada estimados comisionados estimados representantes de la sociedad civil como representante del gobierno brasileño yo quisiera antes que nada agradecer la oportunidad para que podamos compartir comentarios sobre un tema que es de los más caros para el gobierno brasileño y que para la sociedad brasileña en general yo quisiera al principio presentarle la delegación de Brasil del Estado de Brasil empezando por el señor Rafael Aloni coordinador general de planificación y evaluación de la Secretaría Nacional de Política sobre Drogas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a su lado el señor Tales Andrade de Sousa coordinador general de alternativas penales del Departamento Penitenciario del Ministerio de Justicia de Brasil yo soy Alexandre Gisleni de la Cancillería de Brasil a mi lado está Daniel León Sousa también de Cancillería y Felipe Sobrera López de la Embajada con su permiso señora Presidenta nosotros quisiéramos utilizar el PowerPoint en nuestra presentación de ser así yo le paso la palabra en primer lugar a nuestro colega Rafael Aloni buenos días a todos a todas quiero agradecerle a la comisión por esta oportunidad y tener un diálogo en relación a un tema tan importante para Brasil en primer lugar quiero decir que nuestra presentación está separada por consideraciones generales breves para poder enfocar esos temas públicos que están siendo analizados por el tratamiento en relación al tema presentado la primera consideración es un panorama general de Brasil según los últimos datos oficiales nosotros tenemos una población carcelaria de 600.000 personas de ellas el 40% son personas provisorias presas provisorias y la mayor parte de las personas presas lo son por delitos no violentos por ejemplo tráfico de drogas y robo suman algo más del 50% de la incidencia de los crímenes de los delitos y por lo tanto tenemos dos desafíos claros uno de ellos es el tema de los crímenes o de los delitos provisorios y el segundo los delitos no violentos la prisión y el tráfico de drogas se integra tales desafíos por el tamaño el crimen o el delito por tráfico de drogas representa el 28% de todos los delitos intentados o consumados y por el perfil muchos son sujetos que portaban pequeñas cantidades de drogas sin antecedentes criminales o vínculo con organizaciones criminales con bajo potencial efectivo por lo tanto tenemos una situación en la que este es el panorama y las expectativas están dirigidas a esto pero esto no afecta solamente al Brasil este es un desafío internacional yo cito un estudio de Naciones Unidas del 2012 que considera 53 países y en esa época las personas presas por tráfico de drogas correspondía al 20% era bastante considerable ese algarismo y además los estudios citan que solo el 34% de los presos analizados fueron sentenciados por crímenes violentos otra investigación del panel reform internacional dicen hablan sobre la proporción de los presos por tráfico en la población carcelaria masculina y femenina en otros países y presenta una tasa similar o superior a la del Brasil esto no saca que el estado tenga que combatirlo pero se trata de un desafío que traspasa las fronteras internacionales el tráfico está interligado y hay una cuestión compleja que interconecta todos los países es un desafío global y también ante las comisiones internacionales de estupefacientes considerando el plano doméstico hubo un cambio de posicionamiento institucional del poder público la gestión de la política sobre drogas es descentralizada e intersectorial inclusive dentro del propio poder ejecutivo la justicia criminal particularmente en este sentido requiere la integración de diversos órganos de los tres poderes para su implementación el tratamiento del tráfico de drogas es heterogéneo dependiendo del actor en cuestión a pesar de ese desafío un funcionamiento importante ocurrió el primero es la implementación del plan plurianual del 2016-2019 que establece la planificación del presupuesto de la unión en los próximos cuatro años que tiene como meta promover el número de personas reducir el número de personas que están encarceladas y también establecemos por medio del Ministerio de Justicia una resolución de alternativas penales que establece una meta de reducción de hasta el 10% del número de presos hasta el 2019 un compromiso reafirmado ante las Naciones Unidas recientemente voy a presentarles ahora voy a pasarle la palabra a mi colega y después voy a retomar este PowerPoint buenos días señoras y señores soy Talis Andrade actualmente respondo por la Coordinación General de Alternativas Penales en el Departamento Penitenciario Nacional necesito buscar alternativas para el uso hegemónico de la privación de la libertad y algunas medidas se están implementando esas son medidas que tienen que ser focalizadas y fortalecidas en el escenario del tema carcelario en Brasil en los últimos años la principal innovación en la justicia fue la introducción de audiencias de custodia que trata de un proyecto del Consejo Nacional de Justicia del 2015 y a través de esas audiencias se busca averiguar la adecuación a la necesidad de la prisión de aquellas personas que están presas infraganti y también evaluar los casos de tortura actualmente las audiencias de custodia se están realizando en todas las capitales de los estados brasileños y en proceso de implementación en municipios del interior ya con datos de esta institución se realizaron más de 215.000 audiencias de custodia siendo el 43% de las personas que pasan por esas audiencias son liberadas en relación al tráfico de drogas hay una expectativa que progresivamente también sobre todo en los casos de prisión de tráfico privilegiado puedan ser alcanzados por la libertad provisoria y sin embargo es posible y necesario que de alguna forma responsable estos casos de relajación que no se le dé la prisión todo esto lleva a un soporte de políticas públicas que se dirijan a la atención de este tipo de público el juez tiene dos alternativas cuando o él mantiene la prisión preventiva o muchas veces da libertad provisoria pero sin saber hacia dónde llevar a estas personas entonces es necesario que algunas políticas se dirijan a la atención y acompañamiento de este público en una expectativa de darle coraje dar valor a la aplicación de las medidas cautelares y en ese campo el papel de la política de alternativas penales ha sido estratégico existe un orden jurídico brasileño en la que hay una serie de institutos una ley de juicios especiales y también una ley de medidas cautelares pero históricamente las alternativas penales no se consolidaron como una sustitución efectiva a la pena privativa de libertad y en los últimos cinco años han entrado en la agencia del en la agenda perdón del departamento penitenciario nacional una ampliación del alcance de actuación de la política de alternativas penales en el sentido de atender más allá de los juzgados especiales los casos de personas en situación de medida cautelar que pasan por esas audiencias de custodia también atendiendo medidas de protección en los casos vinculados a aquellos que enfrentan la violencia contra la mujer y también otros institutos como la propia justicia que ayuda a estas personas en el departamento penitenciario se están desarrollando políticas de implantación inducción de centrales integradas de alternativas penales y también con la elaboración de un modelo de gestión trayendo herramientas de políticas públicas para orientar la implementación de los servicios en el campo de las alternativas penales con el objetivo del desarrollo de la metodología de inversión seguimiento de acceso a los derechos para garantizar la efectividad de las medidas cautelares y de las otras medidas aplicadas por el poder judicial y especialmente en una expectativa de reducir la cantidad de presos provisorios en el sistema penitenciario brasileño que llega aproximadamente a un 40% En síntesis la política de alternativas penales consiste en el financiamiento de equipos multidisciplinarios profesionales de psicología asistencia social derecho que van a atender a este público en la instalación de equipos y estructuración de los equipamientos 11 estados brasileños en este momento ya tienen el servicio de políticas de alternativas penales existen hoy 19 convenios en vigencia que buscan la expansión de estas centrales integradas a otros estados se han hecho inversiones de alrededor de 36 millones en los últimos años buscando la expansión de las centrales integradas en términos de inversión es importante destacar que como el costo promedio de alrededor de 2.500 personas presas por la alternativa 2.500 reales una persona para tener un acompañamiento de alternativas penales es de alrededor de 225 reales por mes además es importante citar también el redireccionamiento estratégico de la política de monitoreo electrónico de personas que también es una realidad hoy en 25 estados brasileños sin embargo el monitoreo se ha utilizado en forma hegemónica siguiendo a las personas en las áreas temporarias en un régimen abierto lo que en la práctica no consiste en una sustitucional o un reemplazo al encarcelamiento el departamento penitenciario nacional a través de una alianza con el penuda orientado a los estados en el sentido de que el direccionamiento de la política de monitoreo hacia el campo de las medidas cautelares para que de hecho se pueda puede hacer un reemplazo efectivo al encarcelamiento además también desarrolla un modelo de gestión buscando agregar este servicio los equipos multidisciplinarios reglas reglas para los incidentes que busquen orientar y que hagan que este público que presenta una serie de vulnerabilidades entre ellas muchas veces la cuestión que involucra el uso de drogas que puedan de alguna forma también tener una orientación para el acceso a los derechos acceso a las políticas públicas paralelamente al cumplimiento de la responsabilidad penal además de las cuestiones humanitarias y de las cuestiones legales es fundamental destacar también como un instrumento de sensibilización del poder público y de los actores del sistema de justicia criminal el impacto financiero relevante que sería apostar a que cada vez más las políticas alternativas al encarcelamiento una investigación de la IPEA demostró que el 37% de los casos en que las personas cumplían o tenían prisión preventiva en el momento de la sentencia la sentencia fue de relajamiento de aplicación de una pena alternativa entonces nosotros retirarnos del sistema prisional aproximadamente el 30% o el 37% de las personas que legalmente podrían responder por sus delitos de otra forma tendríamos una reducción con un ahorro de alrededor de 170 millones de reales mensuales que podrían ser invertidos en otras políticas o sea son mecanismos que se están pensando e implementando y deben ser fortalecidos para que podamos enfrentar esta situación de encarcelamiento en masa le paso el uso de la palabra a mi compañero conscientes de las cuestiones específicas relacionadas con el público con uso de drogas también se ha desarrollado una iniciativa ante estas audiencias de custodia para atender a este público entonces se trata en realidad de un proyecto que se propone articular la red intersectorial y atención para las personas que han tenido audiencias de custodia después de un crimen y que tiene relacionados con el uso de estupefacientes ha habido audiencias de custodia se trata de un desdoblamiento de un proyecto mayor que busca articular las redes intersectoriales e integrar diferentes competencias del poder público no solo la justicia penal sino también el sistema único de salud el sistema único de asistencia social que ofrecen dispositivos muy interesantes que no están articulados entonces en lugar de crear nuevos programas se trata de articular los que existen para que se integren en este proceso de audiencias de custodia las acciones más puntuales de este proyecto que se ha implementado en San Pablo que fue el proyecto piloto de las redes de custodia se basa en la recepción en las redes de cuidado de estas personas discusión de casos con servicios y espacios colectivos intersectoriales o sea reunir a los gestores de estos diferentes espacios del poder público la sensibilización de estos servicios en relación a estos casos estas personas que tienen una medida cautelar concedida articular la visita con los familiares somos conscientes de que la familia representa un punto sumamente estratégico en relación a la problemática del consumo de drogas intervenciones para minimizar los riesgos sociales y de salud asociados al consumo de drogas y seguimiento del reo para que cumplan las medidas cautelares constatamos y este es un dato muy interesante que el perfil de los atendidos es muy semejante al estándar de los usuarios de crack según la investigación nacional y también en relación a las víctimas asesinadas sobre ese punto también tenemos que mencionar que se desarrolla fuera de la justicia criminal proyectos estratégicos importantes en este caso de 15 municipios en relación a este público sobre el eje vivienda vivienda digna trabajo y actividades socioculturales justamente para que se pueda retirar al sujeto de un contexto de vulnerabilidad y que pueda servir como mecanismo de prevención a la reincidencia penal sobre este proyecto volviendo al proyecto específico de las audiencias de custodia la Secretaría Nacional de Drogas pretende iniciar un proyecto semejante con las audiencias de custodia específicamente dirigido al público de mujeres considerando la necesidad y la demanda de ese público también tenemos otras iniciativas unas sucedió desde 2010 a 2016 integración de competencias en el desempeño de actividad judicial con usuarios independientes de drogas sabemos que es difícil aplicar la ley por parte del judicial en una temática tan compleja como en la política de drogas el uso problemático entonces dar un curso dirigido a los operadores de derecho para ofreciendo 45.000 vacantes para tener y comprender esta realidad compleja y poder dirigirlo a los servicios más efectivos y no solamente a la justicia criminal y también se hizo una investigación indicando qué prácticas y buenas prácticas se están dando en Brasil y seminarios regionales de buenas prácticas finalmente hay una última iniciativa que también es del Consejo Nacional de Justicia que quiero citar de revisión son las cooperativas carcelarias que hasta ahora según el CNJ hay 400.000 procesos que han participado en esta revisión de proyecto y que hubo 80.000 beneficios concedidos con progresión de pena libertad provisoria derecho a trabajo externo entre otros ahora me dirijo a las conclusiones quiero señalar la cuestión de que esta temática la cuestión de la prisión por crimen de tráfico de estupefacientes es un desafío global pero se están aplicando diferentes iniciativas en este sentido y los resultados y hago una consideración sobre las iniciativas que son recientes todavía no hemos recogido los resultados pero esos resultados van a ser muy importantes para la mejora de estas iniciativas y para la promoción de nuevas iniciativas en el futuro muchas gracias de las ambas partes por una información tan valiosa como la que hemos recibido vamos a darle inmediatamente la palabra al comisionado Jim Cavallaro como relator temático y de país muchas gracias por las informaciones de las dos partes yo recuerdo que hace 20 años atrás tuve el placer de estar de este lado de ese lado en una audiencia sobre la situación carcelaria en San Pablo Brasil y oí la explicación de cómo Brasil iría a resolver el problema del exceso de presos en las cárceles a través de la construcción de nuevos presidios y en ese momento en aquella época había unas 150 mil podría haber o 170 mil presos en Brasil desde ese momento hasta ahora o se triplicó o se cuatruplicó la población en las cárceles ¿por qué traigo este ejemplo? porque la lógica no solo en Brasil quiero enfatizar y estoy de acuerdo el problema es mundial es global y sin duda en nuestro hemisferio en las Américas ocurre el problema de encarcelamiento en masa es que las medidas la lógica de las medidas no responden a una situación urgente 20 años después de esto el viernes pasado estuve en la sesión de la corte interamericana sobre la situación muy grave de crisis en varios presidios en Brasil traigo estos dos momentos porque creo que lo que han dicho acá de este lado de la mesa sobre la relación entre la criminalización del uso de drogas y el exceso de presos en las cárceles y la crisis en los presidios es una relación que tiene que ser que debe ser enfrentada hay que trabajar sobre eso de manera más contundente la comisión reconoce hicimos audiencias especiales sobre las audiencias de custodia reconocimos que es muy importante y lo mismo con las alternativas y las iniciativas pero con todo respeto necesito insistir en que las medidas no son suficientes y aún más cuando ustedes presentan cifras, valores del costo mensual sobre la supervisión de las medidas alternativas yo visité mucho las cárceles de Brasil y puedo traerles las fechas en que lo hice en las que la comisión estuvo inclusive estuvimos este año y se entra en una cárcel y uno ve en Brasil que la mayor parte de los presos allí no están por delitos violentos no representan un peligro no tienen por qué estar allí entonces quisiera ver medidas medidas aún más decisivas más contundentes y quiero concluir planteando las cinco sugerencias y después pido que las repitan para que yo no me equivoco las recomendaciones quiero ir al estado hoy y también por escrito sobre estas cinco recomendaciones y entendí bien artículo 28 de la ley de drogas provisión de uso podríamos analizar la posibilidad de difundir descriminalizar el uso de marihuana para uso medicinal etcétera el CNJ 8351 sobre tráfico privilegiado el tema del indulto y quinto las las operas los operativos militares que parecen ser militares por la descripción que acabamos de oír en Cracolandia que podrían parar como política para privilegiar un tratamiento y no un combate violento un ataque violento la expresión en inglés que voy a citar sé que no hay traducción pero lo voy a decir de la lógica de la guerra contra las drogas moran drogs se escucha un moran drogs we lost esa lógica perdió fracasó estamos en el momento de repensar esto y quiero enfatizar estas recomendaciones y escuchar la reacción de ustedes señores y también una descripción si fuera necesario corregir mi resumen muchas gracias señora presidente muchas gracias comisionado le paso la palabra al comisionado Orozco la verdad brevemente fue muy clara la intervención del relator de país y temático me uno al agradecimiento por la valiosa información que ambas partes han proporcionado a la comisión a un tema que efectivamente es de la mayor preocupación no solo en el Brasil sino en el hemisferio y en el mundo y creo que efectivamente el desafío el desafío lo destacaba el relator cabalaro es es precisamente de que si bien son muy apreciadas todas estas las medidas que se han reconocido de alternativas a penales a las audiencias de custodia el monitoreo electrónico efectivamente la relevancia de estas medidas que adopte el estado que deben tener un carácter integral incluso desde una perspectiva de derechos humanos y también de salud pública ante este desafío de evaluar efectivamente si esta tendencia prohibicionista que ha prevalecido debe encontrar una alternativa y ayudarnos a encontrarla ante este desafío mundial insisto y de ahí que efectivamente las las propuestas que que ha formulado las organizaciones de la sociedad civil sean relevantes verdad y que también por lo que se refiere a la descriminalización del 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 consumo al menos de ciertas drogas estupefacientes pueda ser de la mayor relevancia ponderarlo también en atención al derecho a la autodeterminación de la persona humana verdad que también desde una perspectiva de derechos la verdad fue el relator muy explícito solo quería yo puntualizar y que esa es efectivamente la parte relevante y también la perspectiva de que nos pudiera brindar la sociedad civil a toda esta información que ya nos comparte el estado en cuanto al funcionamiento de esto que se ha hecho y se ha hecho bien pero que también quisiéramos conocer esa perspectiva y hacia futuro las propuestas también escuchar por parte del estado gracias muchas gracias comisionado yo solo voy a hacer un planteamiento que no puedo dejar de identificar ustedes la sociedad civil nos ha señalado con una precisión alarmante la situación de lo que representa la política de droga y el impacto que esto tiene en los niños niñas y adolescentes y que hay un sesgo muy importante en la a la hora de tomar las medidas de detención precisamente a este grupo de la población yo quisiera tener si es posible una información igual compartida con la posición del estado señalaban un porcentaje de niñas de un 40% me gustaría tener una precisión de estos datos porque es una preocupación de la comisión interamericana el tema de lo que representa violencia políticas de represión del crimen aquí normalmente crimen organizado y esta medida me llamaba la atención no sé si hay una traducción en español no la teníamos crímenes hediondos son graves la palabra para no le encontraba el sentido hice la relación de gravedad porque para el español eso tiene otra connotación pero es el punto clave en materia de una transformación que creo que puede producirse en tiempo perentorio la exigencia del cumplimiento de lo que alguna corte determinó en esta materia y que también me gustaría tener esa precisión de en qué forma podemos hacer muy rápidamente para no permitir que haya una aplicación de este tipo penal en los términos que ya han sido resueltos por una autoridad jurisdiccional muchas gracias para cada uno cinco minutos la sociedad civil voy a tratar de responder en el tiempo estipulado y hacer comentarios como estado brasileño reconoce todos nosotros reconocemos que es un desafío global pero el hecho también es que varios países del mundo ya entendieron la importancia de romper con esa lógica de guerra a las drogas como el comisionado lo señaló argentino uruguay costa rica colombia portugal españa podríamos pasar aquí varios minutos citando países que ya entendieron la necesidad de romper con ese paradigma brasil todavía no brasil todavía no y la respuesta del estado brasileño diciendo hablando de medidas básicamente gerencialistas cuando pensando que esto es una crisis sino que es un tema de jóvenes que son negros que están presos aprisionados y lo que tenemos que hacer es romper con ese marco de guerra a las drogas ejemplos como Cracolandia o lo que está sucediendo en Río de Janeiro demuestran eso el número de muertos estalló en el último año en el marco de la guerra a las drogas en pedriñas se produjeron varias muertes en el ámbito de la guerra a las drogas entonces en este sentido se tiene que pensar que es de calidad dudosa todas lo que se está aplicando en estas prisiones no hay un proyecto de ley no hay una ley federal en Brasil sino una resolución del Consejo Nacional de Justicia que por no tener fuerza legal termina siendo reproducida de manera muy diferente por las distintas capitales de Brasil el segundo punto la promesa del gobierno brasileño de reducción del 10% del número de presos hasta el 2019 es una promesa absolutamente muy tímida disculpen hasta el 2019 van a ser presos muchas más personas y la promesa de reducción del 10% serían unos 60 mil que cuando se llegue al fin de la promesa anunciada Brasil va a haber duplicado la propia meta o sea que no se puede ser generalista en cualquier tipo de lógica el tema del cumplimiento de la guerra al tráfico es fundamental porque en la internación de jóvenes y también de las mujeres se ve que el pequeño tráfico no tiene que ser tratado como hediondo sino que las instituciones de primero y segundo grado se niegan a cumplir esta ley nosotros pensamos que el CNJ tiene que hacer cumplir la decisión que se tomó de preservar estas personas creo que a pesar de la percepción de los representantes del estado brasileño de que la sobrepoblación carcelaria y el encarcelamiento en masa sea una realidad es una visión de los técnicos del gobierno pero no corrobora el posicionamiento político de los representantes del estado brasileño y digo esto inclusive como un caso específico que fue un artículo escrito por el ministro de desarrollo social Osmar Terra que simplemente escribió que el problema de la población carcelaria no está relacionado con el número de presos y si con el número insuficiente de presidios de cárceles él dijo esto intentando comparar el número de la población carcelaria con el número de la población brasileña y dijo de manera errada errónea que la población es proporcional al promedio y no son datos utilizados por una fuente porque dice que estas personas llegan a la proporción de la cantidad de población del Brasil el problema del sistema penitenciario está en sentido de debilitar la política nacional para ese problema debilitando el departamento penitenciario nacional que es el caso de distribuir los recursos para el estado que le dan privilegio a los armamentos de la policía que son cuestiones contrarias a lo que se sugiere en esa ley el PL 787 no trata solamente la discriminalización del consumo sino también la regulación de la producción y comercio de marihuana para fines recreativos eso es importante porque rompe con la lógica de la parte penitenciaria nosotros tenemos casos en América muy relevantes en ese sentido muchas gracias la palabra a los representantes del estado ante problemas tan estructurantes y complejos sin duda medidas más contundentes deben ser tomadas la perspectiva de fortalecer las penas alternativas está claro que no resuelve por sí sola esta situación de complejidad tampoco es apenas una medida de carácter gerencialista porque como la propia audiencia de custodia viene de alguna forma a tratar de alterar el paradigma que es de una cultura de encarcelamiento una lectura de que la pena de prisión es la única respuesta penal suficiente o necesaria y que la alternativa penal es como fuera sinónimo de impunidad entonces de alguna forma hay que desconstruir esta cultura del encarcelamiento y debatir en agendas públicas con la sociedad con los medios de comunicación y para hacerlo dar operacionalidad a estas recomendaciones que son necesarias pero hay que debatirlas ampliamente en las agendas públicas es necesario el compromiso de los medios de comunicación las universidades de los especialistas del poder judicial del congreso nacional del poder ejecutivo son agendas que van a exigir el compromiso articulado e integrado de todos los poderes instituidos en Brasil pero es un debate necesario y urgente sobre cuestiones más puntuales sobre la cuestión del el estado no tiene un posicionamiento listo porque lo está discutiendo en la corte suprema se está decidiendo la constitucionalidad del artículo 28 de la ley de drogas sobre el caso Cracolandia desconozco el posicionamiento del gobierno federal y tampoco sé cómo se están investigando los hechos eso fue un acontecimiento reciente antes de que yo viniera para acá por lo tanto no sé responder con un posicionamiento oficial pero hay legislación para investigar según la legislación vigente como la ley de drogas o la política nacional de drogas que establecen criterios objetivos para cómo deben ser tratados los usuarios de drogas que van de acciones de prevención reinserción social y cuidado y tratamiento solo sobre la cuestión del crimen grave o hediondo debemos seguir las orientaciones del STF del Supremo Tribunal Federal o Corte de Justicia reconocemos la dificultad de su implementación creo que el camino sería expandir proyectos de articulación con el Poder Judicial para sensibilizar al Poder Judicial sobre esta compleja problemática del uso y del usuario para que ofrecer alternativas que no pasen por el sistema penal finalmente se citó la quiebra de paradigmas en relación a otros países yo solamente hago una ponderación la descriminalización no necesariamente llevó también a la reducción en algunos países por ejemplo no lleva a reducir el número de personas incriminadas la aplicación de la ley sin embargo pasa por diferentes lados policía poder judicial y también otras instancias del poder entonces es un desafío que atraviesa también la aprobación de una legislación muchas gracias no sé si mis colegas quieren hacer algo muy bien agradeciendo profundamente toda la información que hemos recibido también el llamado a por favor toda información que tengan a bien hacernos llegar por escrito será muy apreciada y la requerimos muchísimas gracias y damos por concluida la audiencia gracias 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 Gracias.